Tú tienes apellido, que no sea el Beatle. Pues no, me llaman el Beatle, y bueno, cosa que para mí no es ningún mal rollo, porque... No, todo lo contrario, ¿no? Imagino que te viene de la pasión por... Sí, yo cuando escuché a los Beatles por primera vez dije, joder, pero ¿qué es esto? Todas las canciones con un nivel de la leche, sí. Y hay otros grupos que, bueno, que tienen un par de temas buenos, pero es que los Beatles, toda su obra y cada una de sus canciones es una obra de arte. Y es una pena que la gente no lo reconozca, o sea, las oye, las canciones, como... Pero tío, métete en la canción, fíjate en las voces, toda la estructura que tiene la canción, qué bonita suena al oído, es que es melodiosa y lírica. Y yo aprecio en él, los Beatles sobre todo, pero también en otros grupos. ¿Cómo fue lo de ponértelo como... te lo pusieron? Yo creo que en la época había dos bandos, uno mayoritario, que era el biteliano y otro el estoniano. Y como yo llevaba la voz cantante de los Beatles, me dijeron, el Beatle. El Beatle. Cosa que no me molesta en absoluto. ¿Cómo fue, cómo entraste tú en contacto con la música? Bueno, pues como todos entramos en la rondalla del Instituto Padre Isla y de ahí ya, pues, entré en contacto con otros jóvenes que... Allí tocábamos Clavelitos, La Morena en mi Gopla, las canciones de La Tuna. Pero ya había otros más avanzados que tocaban las canciones del dúo dinámico y tal, y era un paso más adelante, ¿no? Yo me integré en ese grupo. ¿Y vas a los del pasado? Y luego ya cuando salieron los Beatles, Madre Dios, aquello fue ya la de Dios es Cristo. ¿Dijiste esto es lo mío? Ya dije, tengo que meterme ahí, sí. ¿Y empezaste a estar en grupos? Sí, 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 aquí estuve en cuatro o cinco grupos, luego en el tiempo que volví a vivir en Viana del Bollo, en Orense, hice ahí otro grupo, luego volví para acá, luego entré con los Quiñones, luego con Germán el Pátame en Vibre, donde estuve diez años. Germán de los Magatones. Sí, 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 fue mi maestro y mi referente musical. Es un personaje, ¿no?, de la música leonesa germana. Es un personaje muy, muy importante, fundador de los primeros Magatones, el primer grupo de León, y estuvo para Franco en el Club Atlántico de La Coruña, estaba aquí en las cortinas, y bueno, ya lo he contado muchas veces, y llega una persona con bigote y le dice, toquen bajito, no hagan chistecitos entre canción y canción, y sobre todo, no miren a su excelencia, ¡Franco! Sobre todo, no te miren, ¿no? Y ya no saliste de ese mundillo de la música, de ese mundillo de la música. Y luego, a ver, ¿esto por qué no suena esto? Esto, ¿cómo? Hay que arreglar esto, hay que arreglar lo otro. Y a partir de ahí, pues, bueno, ya monté este negocio y llevo 38 años. León Audio. León Audio, sí. Aquí, sin hacer ruido, aquí en Puente Castro, y somos una de las empresas más importantes de la provincia. Desde luego, en tecnología, somos la primera. Luego, bueno, ¿qué tamaño? No nos importa su tamaño. Lo importante es la calidad ahí, ¿no? Y más en el mundillo de la música. Sí, 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 sí. Sigue buscando ahí el sonido Beatle en cualquier... Bueno, es que, curiosamente, ahora las canciones, y lo que gusta a la gente no va por esa línea, salvo raras excepciones. Me gustan las canciones con contenido musical, con armonías, con la música que escuchábamos en mi época. Cada época tiene su música, y la música que tiene esta época, que Dios me perdone, pero esto es algo que no se puede coger por igual. Es complicado llamarle música. Sí, es complicado. Pero pasa una cosa muy curiosa. Tu generación, la mía y otras, estamos más próximas a la música de nuestros padres, a los tangos, boleros, zarzuela, que estos jóvenes, con la música de hace unos años, con la música que tenía más entidad. O sea, como la rechazan, no, no, están en ese bucle, bueno, salvo raras las excepciones. Hay gente que reconoce, o hay gente que descubre, coño, hostia, esto, interesante. Porque ahora la música que se hace, se hace por patrones de ritmos y repetitivos. Cogen un patrón, lo duplican, lo duplican, meten unas bases, unas canciones ahí, cantan así, unos alitos. Y a seguir. Oye, ya has hecho después otro trabajo impagable, absolutamente impagable, que es recoger todos los grupos, todos los cantantes, todos los músicos leoneses de cuántas décadas. Bueno, la mayor parte, porque hubo gente que les propuse, bueno, algunos se me ha escapado, obviamente, por eso hice un segundo libro. Pero hubo gente que dijo, respeta mi intimidad, no hables de mí, no quiero aparecer. Cosas que hasta cierto punto me podría dar igual, porque yo puedo escribir con respeto sobre quien quiera. Pero es que me lo pidieron expresamente, no, no quiero aparecer aquí. Bueno, ya está. Entonces, yo creo que toda la persona que tiene algo que decir, algo que contar, que sabe algo de interés general, tiene la obligación de transmitirlo. Y yo empecé con el primer libro y eran de los 50 hasta finales de los 90. No, perdón, hasta finales de los 80, que era la época que yo controlaba y que yo estuve activo en la música. Bueno, en los 50 no, a partir de los 60. Y claro, me quedó mucha gente allí, porque claro, era un tocho de libros así, de mil páginas. Y Reñones me dijo, ¿pero dónde vas, chico? Digo, bueno, pues, no, no, es mejor que hagas dos libros y tal. Y dije, bueno, vale, voy a hacer volumen 1 y volumen 2, y así tengo más tiempo de perseguir a aquel que no me daba las fotos. Y yo entonces dije, bueno, voy a hacer algo más compacto, 50, 2.000, o sea, medio siglo de música. Por eso el primero se llama 40 años de música moderna, el segundo se llama 40 más 10, o sea, medio siglo. Y tienes contabilizados cuántos músicos, cuántas entradas tienes ahí, tienes de todo, grupos, solistas... En cada libro hay más de 2.000 fotos, hay más de un millón y medio de caracteres, hay... Ahora te doy una hojita, y si queréis ampliar más adelante, pues... Es que claro, ese libro es mucha tela. Como has perseguido a todos los más antiguos, la época dorada, ¿cuál sería? La época dorada es mediados de los 60, mediados de los 70. Del 65 al 77, 78, yo creo que fue la mejor época. Donde había dineros, donde había gente que... Compañeros míos que estaban fijos en una sala o que el grupo era tan potente que hacían tanto, que ganaban más en un fin de semana que su propio padre en un mes. O sea, algo... Joder, yo me acuerdo gente que se compraba piso y se compraba el coche al mismo tiempo. Tocando en... Gente que tocaba la música, sí. Pero claro, no todos, no todos. ¿Qué sé que era la mayor en las salas, salas de fiestas, salas leonesas? En León, por ejemplo, ¿en cuántos sitios había grupos en directo? Pues en grupos en directo sí había varios. Estaba la sala Students, la Club Radio, la Club Radio, todos queríamos tocar ahí. Yo toqué durante un año. La Río Sol también. Y luego... Luego la Tropicana. Sí, la Tropicana más tarde, efectivamente. La Tropicana fue ya a finales de los 70. Y luego entró Bajo del Camino, en todos los pueblos siempre había salas. En Gradefes, en Carrizo, en Astorga, en Conferrada... Había muchísimas salas. Y alguna vez me dicen los compañeros de la música, de gente que está en... Bueno, que estuvo en Fórmula V, en Los Brincos, en Cadillac... Gente con la que me reúno de vez en cuando en Madrid, en la asociación que tenemos de músicos veteranos. ¿Por qué tantos grupos en León? ¿Por qué tanta gente? ¿No se creen que haya dos tochos así hablando de la gente? Y claro, tienes que explicar que la provincia de León es muy grande. Que hay muchos pueblos, que en cada pueblo hacían dos o tres fiestas. La fiesta del emigrante, la fiesta del pueblo, Navidad, Carnaval. Y que eso generaba una demanda de músicos que... Y había trabajo para todo y se veía bien. Porque en ese campo sí que somos una potencia. Pocos sitios... Galicia a lo mejor y tal, pero pocos sitios tenían... Galicia empezó a funcionar a partir de los 70. Aunque había algún grupito moderno, todo el boom de las orquestas gallegas empezó en los 70. Y tú te atreverías, ya hablabas de Germán, así en algunos nombres imprescindibles de todo ese movimiento. Pues hombre, son de distintas épocas. Germán en los 60, 70, 80. Germán ha sido un currante de la música tremendo. De los Megatones fue el que más tiempo fue fundador y el que más tiempo estuvo. En los Megatones y en otros grupos. Conmigo estuvo hasta el 80, desde el 70 hasta el 80. Estábamos tocando allí en una sala de Benvibre, se llamaba la Dancing Club. Estábamos allí como residentes. Y allí teloneamos a Serrat, a Alberto Cortés, el mejor de todos, Alberto Cortés. Los Pequeniques, Julio Iglesias, Machín, un montón de gente. Y en la época esa, Germán, Quique Cardiaco también, ha hecho una labor, el mejor grupo, el mejor grupo que ha dado León, sin duda alguna. A lo mejor no el que más tiene repercusión, pero músico que le gusta grupo, ese músico te dice los cardíacos. Y luego tenemos otros personajes ahí, pues que han estado en las dos Coreas, en China, en Japón, ha sido número uno. Bueno, todo el mundo ha hecho, el mismo músico ha hecho Spot para Coca-Cola, para la Mercedes, musiquitas para los anuncios. Y también lo destaco en el libro, porque es gente desconocida por la gran mayoría. Yo como estoy en el mundillo, yo los conozco a todos. ¿Quién fue este? Fue Yuri Méndez. Yuri Méndez, ahora te lo enseño. Sí, sí, además es relativamente joven. Y nada, ahí andamos. Ahí andamos. Y luego... En la pelea y después te la escritura también hiciste un libro ahí de tus vivencias infantiles. Mira, lo tienes ahí, lo puedes enseñar en la cámara. En las vivencias infantiles ahí en Viana. Sí, a ver, yo todo lo que tenía dentro de mí lo solté en cuatro años. En cuatro años escribí cuatro libros, pero libros de 500 hojas cada uno. No es tema menor aquí el asunto. Y en el 2000 escribí el primer volumen. 570. El primer volumen de la música, en blanco y negro. Se agotó y en el 2021 hice una reedición. Prácticamente lo volví a recolocar todas las fotos porque había muchos espacios. Y dije, aquí pongo una foto, aquí otra, aquí otra y aquí otra. No dejo espacios en libre. Y lo hice en color, segunda edición. En el 2003, en el 2023, no, en el 2022, perdón, escribí este libro. Es el libro este. Lo presenté en la Casa de Galicia, es el libro más vendido allí en el pueblo, con diferencia. Y en el 2024 he sacado el segundo volumen de la historia de la música moderna de León. Y estamos aquí, queríamos estar aquí al lado de una joya que tienes aquí detrás. Sí, sí, un órgano jamón, un B3, que es un buen cacharro. Oye, y si para cerrar nos tocas una aquí en el árbol, en el órgano jamón. Bueno, no sé qué tocaros, a ver, algo rápido. Oye, y si para cerrar nos tocas una aquí en el árbol, en el órgano jamón. Oye, y si para cerrar nos tocas una aquí en el árbol, en el árbol, en el árbol, en el árbol, en el árbol.